China muestra su liderazgo internacional. Con su participación como mediador en la guerra de Yemen, terminó con ocho años de estancamiento. Las negociaciones entre el gobierno de Arabia Saudita, OMAM y los líderes grupos huidíes están dando buenos frutos. Ya acordaron una hoja de ruta diversa que considera una visión integral de las causas y consecuencias del conflicto. Las rondas de negociaciones tienen una particularidad que marca un cambio de era. Los Estados Unidos fueron excluidos de las mismas. La influencia de los occidentales en la región es evaluada como catastrófica. A medida que China fue reemplazada por la Casa Blanca, las posibilidades de gestionar la paz aumentaron. ¿Esto puede ser casualidad? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Tras más de ocho años de guerra civil en Yemen, un nuevo ciclo negociador se celebra en la capital del país, Saná, entre delegaciones de Arabia Saudita, Yomam y representantes wuitíes con el fin de alcanzar una paz duradera. Este proceso no hubiera sido posible sin la intervención de la República Popular China. Esta vez, las conversaciones no están marcadas por los cambios en el campo de batalla, sino por la voluntad de acuerdo y paz. El restablecimiento de relaciones entre estas dos naciones comenzó en 2015, cuando Riyadh lideró una coalición internacional con el apoyo al gobierno yemení, que luchaba contra las milicias wuitíes, luego sufrió sobresaltos. Beijing siempre ha tenido en cuenta el conflicto en Yemen a la hora de actuar como mediador entre saudíes e iraníes, que se encontraban inmersos en una guerra subsidiaria de facto en suelo yemení. Especialistas señalan que la reanudación de las relaciones diplomáticas está sirviendo de ejemplo, generando una serie de reacciones positivas en el Oriente Medio. El acercamiento entre Teherán y Riyadh ocurrió tras la retirada de Estados Unidos de la región, en donde Washington pensaba que podría azuzar a los países entre sí y especular sobre el desorden. La historia demuestra que durante la presencia estadounidense los conflictos regionales solo se agravaron y no parecían tener otra solución que la vía de la guerra. En relación a ello, Trita Parsi, presidente del Laboratorio de Ideas estadounidense Quincy Institute for Responsible Statecraft, comentó que décadas de la política exterior militarizada de Estados Unidos en Oriente Medio permitieron a Beijing jugar el rol de pacificador en la región. Los malos cálculos de Washington terminaron abriéndole el camino a China. La actual ronda negociadora en Yemen fue precedida por una serie de reuniones sin avances significativos con Oman como intermediario tras la aspiración de cese del fuego anterior en octubre pasado. En este contexto, el enviado de la ONU para Yemen, Hans Grunberg, declaró, Esto es lo más cerca que ha estado Yemen de un progreso real hacia una paz duradera. El embajador saudí en Yemen, Mohamed Al-Jaber, expresó a través de Twitter que con las negociaciones actuales se busca estabilizar el alto al fuego, apoyar el proceso de intercambio de prisioneros y explorar vías de diálogo entre las partes yemeníes para llegar a una solución política sostenible en el país. China da una nueva muestra de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente en el orden mundial. La paz puede ser algo posible en cualquier región del planeta. El rol de los Estados Unidos en el pasado reciente del Oriente Medio, las dinámicas que trasladó hacia esa región y los resultados que obtuvieron no hacen más que mostrar que su presencia no ayuda. ¿Cuál es la hoja de ruta planteada en las negociaciones? Según Trascendio, los funcionarios saudíes y huidíes sellaron el mes pasado entre las partes una tregua con un cese total de todas las actividades militares en Yemen. Acordaron el levantamiento de bloqueo aéreo y marítimo de la coalición liderada por Riad sobre las zonas controladas por los rebeldes. En contrapartida, los rebeldes cesarán su asedio a la ciudad de Taiz, que está en manos de las fuerzas gubernamentales. También los huidíes prometieron garantías de seguridad a Arabia Saudita a cambio de que Riad ayude en la reconstrucción de Yemen. Que este tipo de consideraciones sean dispuestas en las negociaciones demuestra la integridad de las mismas. Las señales de avance del diálogo se manifiestan también en la decisión de la coalición liderada por Arabia Saudita de levantar las restricciones navales que se habían prolongado a lo largo de ocho años, permitiendo que los barcos comerciales yemeníes atraquen directamente en los puertos del sur, incluido Adén, con todas sus mercancías, salvo algunas excepciones. La importancia de una paz permanente en Yemen se refleja en el hecho de que la guerra provocó en el país la mayor crisis humanitaria de todo el mundo, según la ONU. Un 80% de la población necesita ayuda, con más de 14 millones de personas en situación de extrema necesidad y 2,2 millones de niños padecen de malnutrición aguda moderada. Paralelamente a la crisis humanitaria, la nación yemení está sumida en una grave crisis económica, dado que el país perdió unos 90 mil millones de dólares en producción, teniendo más de 600 mil personas que perdieron sus puestos de trabajo desde 2015. A medida que avanzaba el conflicto armado, aumentaban las vulnerabilidades económicas de Yemen. ¿Cuándo comenzó el conflicto? La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando un grupo rebelde llamado los Witties se rebeló contra el gobierno de Yemen, liderado por el presidente Abderabu Mansur Hadi, y tomaron el control de la capital. En respuesta, una coalición liderada por Arabia Saudita lanzó una campaña militar en marzo de 2015. Estados Unidos ha estado involucrado en la guerra en Yemen de varias maneras y desde un principio. En primer lugar, ha proporcionado apoyo logístico y de inteligencia a la coalición liderada por Arabia Saudita. También ha vendido armas y municiones a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que han sido utilizadas en la guerra en Yemen. La participación de Estados Unidos ha sido criticada por grupos de derechos humanos y diversos líderes políticos mundiales. Algunos argumentan que la venta de armas y la asistencia logística de Estados Unidos han ayudado a perpetuar la guerra en Yemen y han contribuido a la crisis humanitaria en el país. No es raro ver a Washington haciendo negocios con la guerra. El peso político que tienen los contratistas militares estadounidenses dentro de la toma de decisiones en la Casa Blanca es más que conocido. Aquí han prestado apoyo directo, en forma de piezas de repuesto y mantenimiento, a aproximadamente dos tercios de la Real Fuerza Aérea Saudí. Sin esta ayuda, estas aeronaves habrían quedado fuera de servicio. El único interés propio de Estados Unidos en la guerra de Yemen sigue siendo mantener el control del pasaje entre el Océano Índico y el Mar Rojo, tanto más cuanto que los chinos tienen una base del lado africano y los rusos van a abrir una en Sudán. Los acuerdos de paz reducen poderosamente la influencia de Washington sobre toda la península arábiga. La guerra tiene sus detractores. Bernie Sanders, senador estadounidense y excandidato presidencial, ha expresado que Estados Unidos no debe estar apoyando una guerra en la que los niños están muriendo de hambre. Debemos terminar nuestra participación en la guerra en Yemen y presionar por una solución diplomática y pacífica a este conflicto. Human Rights Watch, organización de derechos humanos mediante comunicados, ha dejado en claro que piensan que los Estados Unidos no deberían proporcionar apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, mientras se cometan abusos graves contra los derechos humanos y crímenes de guerra. Por su parte, Amnistía Internacional exclama que la venta de armas por parte de Estados Unidos y otros países a la coalición liderada por Arabia Saudita es un escándalo que alimenta la crisis humanitaria en Yemen, a la vez que creen necesario garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos. También, la senadora estadounidense Elizabeth Warren se ha referido al tema de forma crítica, debemos retirarnos de la región y presionar por una solución diplomática. La crisis humanitaria en Yemen es una de las peores del mundo y Estados Unidos no debe ser parte del problema, sino de la solución. La administración Biden hace caso omiso a las reiteradas críticas y no acepta quedar por fuera de las negociaciones. Se confirmó que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, sostuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, impostando un interés por la resolución del conflicto. Los esfuerzos de China por alcanzar la paz parecen tener un futuro cercano próspero. Ya se puede confirmar, observando casos similares recientes, que la vocación del gobierno de Xi Jinping va más allá de obtener un liderazgo sobre la economía global, sino que busca ubicar a China como uno de los garantes del nuevo orden mundial. Parece estar lográndolo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa Lufa